Varias vice-prefectas provenientes de Costa, Sierra y Amazonía empezaron a llegar a Macas con anticipación para el encuentro de vice-prefectas prevista para este martes 16 de noviembre. Acompañadas de la anfitriona, visitaron algunos atractivos turísticos de la localidad y dieron sus primeras declaraciones a la prensa. Mi nombre es Comandá Guevara Aguilar, soy vice-prefecta de la provincia de Pastaza. Muy agradecida por la invitación de la compañera Talía Cabrera, quien nos ha hecho esta gentil invitación a compartir el tercer encuentro de vice-prefectos. ¿Cuál es la intención? Nuestra intención es unirnos y comentar todo lo que estamos pasando, tanto falencias como situaciones de fortaleza. En este momento hemos tenido el agrado de visitar aquí a Morona Santiago, a toda esta gente bella que nos ha recibido con los brazos abiertos, gente muy cálida. Estamos agradecidos y felicitamos también a nuestra compañera Talía, que siempre, cada vez que tenemos reuniones de los vice-prefectos, nos comenta y lo vende a su bella provincia de Morona Santiago. Así que estamos contentos de estar aquí, donde siempre hemos tenido la invitación de ella. Gracias Talía por la invitación y auguramos éxitos en todas tus funciones. Un saludo a la vice-prefecta de Morona Santiago, a Talía, por la invitación, a las compañeras que están aquí presentes de las diferentes provincias. En realidad este es un espacio importante de encuentro para mirar más allá del tema de la violencia política, que es un tema que nos preocupa a todas, sino sobre todo para discutir el tema del poder. ¿Y el poder para qué? El poder esta vez es absorbido por la autoridad que es el prefecto o la autoridad que es el Consejo Provincial y su seno, pero el poder no se construye desde sí para sí, el poder se construye con los otros y para los otros. Y creemos que en ese tema hay que profundizar para que se cambie esa construcción de política pública en el país, porque si queremos una sociedad incluyente, equitativa y sobre todo con un enfoque de género, lo que está viviendo ahora el país con las provincias no se refleja esa realidad. Y es por eso que aquí estamos, para sumar esfuerzos, para construir desde esa mirada diferente el país que todos queremos, más solidario, con justicia, con menos violencia y sobre todo con inclusión de los sectores más prioritarios, en este caso las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, que son el sector más vulnerable que necesita que se construya justamente ese enfoque para ellos, con nosotros y para toda la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Exprésate por transmitir el tercer encuentro de vice-prefectas. Mi nombre es Leidy Huertas y soy vice-prefecta de la provincia de Zamora, Chinchipe. Estoy muy contenta y agradecida con la vice-prefecta de aquí, de esta hermosa provincia, Thalía, por esta invitación, por haber sido la gestora de esta reunión. Aquí estamos gustosos de poder compartir entre las vice-prefectas nuestras experiencias y las buenas prácticas que hemos llevado en nuestras provincias en beneficio de ella para intercambiar nuestras experiencias y pues muy feliz, muy feliz de hacer conocer pues a nuestras compañeras que vienen de la sierra y de la costa la belleza de la Amazonía ecuatoriana. Yo pertenezco a una provincia amazónica, Zamora, Chinchipe, que es vecina de acá y pues compartimos los mismos paisajes. Contenta, enamorada de la Amazonía ecuatoriana que le falta promoción turística a nivel nacional y a nivel internacional para poderle sacar provecho a ese recurso inagotable que tenemos las provincias amazónicas. Quiero expresar un saludo fraterno, caluroso desde Sucumbíos, provincia a la que represento como vice-prefecta, Gladys Castro, a ustedes como medios de comunicación, qué gusto podernos conocer y también a través de él pues dar a conocer cuál es el objetivo de esta visita aquí a esta bella ciudad de Macas. De antemano reiterar ese agradecimiento, Thalía, por tu amistad, por tu sororidad, por tu liderazgo. Muchas veces quizá nadie conoce lo que llevamos dentro, pero miren, puedo expresar algo muy valioso de la vice-prefecta de la provincia de Morona, Santiago. Ha tenido siempre esa decisión de hacernos partícipes en este tercer encuentro, de conocer los roles, las funciones como vice-prefectas, cómo ir mejorando. Treinta meses aproximadamente ya estamos en gestión y aún nos falta un tiempo más para cumplir a cabalidad este encargo de la ciudadanía. Y sabemos que juntas podemos fortalecer estas actividades y como siempre digo, salir con la frente en alto y que la ciudadanía sepa reconocer o sepa determinar su criterio respecto de cómo nos desempeñamos como segundas autoridades en cada una de nuestras provincias. Muy motivada, muy alegre por el recibimiento, la hospitalidad y cómo no, pues volvería encantada de la vida a visitar esta hermosa provincia. Así que muchas gracias a cada una de ustedes, vice-prefectas de las diferentes provincias. Tenemos a Yoa de Los Ríos, tenemos a nuestra compañera de la región amazónica, a Kumanda Guevara de Pastaza, a mi querida Lady Huertas de Zamora y Magali Quesada de La Suay. Qué gusto realmente compañeras encontrarnos después de la pandemia, sé que nos hemos cuidado muchísimo y con esos conocimientos de mañana vamos a desempeñar nuestras funciones con mayor cabalidad. Pues yo soy la vice-prefecta de la provincia de Los Ríos, mi nombre es Yoa Chonquí y para mí es un placer el poder haber recibido y sobre todo un honor la invitación de nuestra querida Talía. Este es el tercer encuentro de vice-prefectas a nivel nacional que estamos teniendo, sobre todo de que juntas estamos tratando de alzar nuestras voces y lograr esta propuesta de reforma de ley la cual estamos incentivando desde ya el año pasado. Se han dado algunos encuentros en diferentes provincias como es en el Guayas, hace casi cuatro o seis meses estuvimos en Los Ríos y ahora estamos en esta bella provincia como es Morones, Santiago. En la mañana tuve la oportunidad de visitar algunas cascadas en las cuales definitivamente es reconfortante, como dijo Talía, nos llena de fuerza y esas ganas de querer seguir luchando, salir adelante. La vice-prefecta de Morona, Santiago adelantó la agenda prevista para este martes. Hoy estamos celebrando los 68 años de provincialización de Morona, Santiago y este es el homenaje que rinden las vice-prefectas de la costa, la sierra y la Amazonía, visitando Morona, Santiago, saboreando el aroma, saboreando la gastronomía. Bueno, tanta belleza que no se conoce, tanto potencial como decía Joa, vice-prefecta de Los Ríos, que tiene Morona, Santiago, que tiene nuestro Ecuador y no lo conocemos. Primero tenemos que valorar lo que tenemos. Así es que muy agradecida también con ustedes porque han viajado horas de horas. Joa, bueno, se ha cruzado todo el país para llegar a Morona, Santiago y esto es el espacio donde las vice-prefectas también van a ser escuchadas. Vamos también a tratar el trabajo nuestro en territorio, el rol que tenemos como vice-prefectas, qué funciones faltan fortalecer para que el trabajo en territorio dé mejores frutos. Y bueno, temas importantes que lo tocaremos mañana y sobre todo la unidad, sobre todo la experiencia que vamos a compartir para fortalecer nuestros trabajos en cada uno de nuestros territorios. Muchas gracias a todas y espero que su estadía sea de lo mejor y que la calidad y calidez del hombre y de la mujer que vive aquí en Morona, Santiago, sea de su agrado. No estarán presentes todas las vice-prefectas por razones de fuerza mayor, expresó Talía Cabrera. Hay provincias que no van a venir, por ejemplo, la de Ibarra no viene porque está encargada en este momento de la prefectura. La vice-prefecta de Loja está en una ronda de negocios en Estados Unidos. La vice-prefecta de Bolívar este rato también le encargaron porque la salud de un familiar del señor prefecto parece que está en condiciones difíciles. Ahí en Esmeraldas están en fiestas de provincialización también. Mañana llegará del Napo porque también están en fiestas de provincialización. Hoy nos llamó Silvia Bravo que el carro de vice-prefectura tuvo un daño en su vehículo, así es que le tocó regresarse. Y bueno, esperemos que con el tiempo el trabajo de las vice-prefecturas del país sea algo más consciente de hasta dónde podemos avanzar, hasta dónde la voluntad también de las vice-prefectas está truncado en el paso de los días, en el paso de su accionar y también a qué medida está fortalecido. Porque también hay que hablar de fortalezas y no solo de las debilidades. Así es que muchísimas gracias a todos y espero que nos acompañen. LOR a los 68 años de provincialización. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona Santiago.